Estamos con el informe nuevo de este mes y lamentablemente seguimos bajando. Estábamos charlando hasta hace poco, bueno, con ustedes que estábamos proyectando 18 millones de toneladas, que nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿va a estar por encima de los 17 millones de toneladas? Y lamentablemente estamos ya en ese umbral, en los 17. Y es un umbral complicado porque ya está reflejando rindes que a nivel provincial son dramáticos. Hay Córdoba y Santa Fe y el norte del país, están muy, muy complicados. Rindes que realmente están muy, muy lejos de los promedios o del año pasado. Bueno, en Santa Fe estamos 10 quintales debajo del año pasado. Estamos hablando de casi 26 quintales, el año pasado 36, bueno, estábamos acostumbrados a buenas cosechas de trigo y lamentablemente no levantamos cabeza. El agua falta, ya estamos contando casi 6 meses sin agua, estamos esperándola y bajando números. 17 millones que puede todavía profundizarse más, si no yo en los próximos días, porque estamos en un momento importante, ¿no?, para el cultivo. Totalmente, estamos en un momento donde estamos atravesando el periodo crítico de muchas regiones, donde termina, bueno, estamos muy limitados con el número de espirillas por metro cuadrado, pero bueno, el peso es algo que podría compensar, pero seguimos sin agua. Eso es la gran complicación. Incluso, bueno, acá en Región Núcleo y en lo que resta en todas estas zonas que están complicadas, excepto en Buenos Aires, nos siguen hablando de que si va cayendo semana a semana el rinde, si no llueve en la próxima semana o en los próximos 15 días, ya estamos hablando de 5 o 10 quintales más que se viene en general todo abajo. O sea, cada semana estamos descontando, cada semana es un escalón que cae en los rindes y que sube el área perdida. Esta estimación tiene, ya estamos contando, 600.000 hectáreas que no se van a cosechar en todo el país. Es un número realmente muy grande. Estamos acostumbrados a que en general el trigo muestre que no se cosechen, no terminen por cosecharse por malas condiciones, unas 180.000, 200.000 hectáreas por L. Estamos hablando ya de un número que es muy importante. ¿Tiene alguna posibilidad el productor desde el manejo del lote de revertir esta situación? ¿O sí o sí depende de la lluvia? Lo que pasa es que estamos contabilizando ya más de 6 meses sin lluvias importantes, 8 meses en el norte. Siempre, bueno, los agrónomos siempre tratamos de optimizar el manejo, pero con una sequía que te dura tanto tiempo, la verdad es que te deja de manos matadas. En Córdoba, que en general siempre están arriba de los 21 quintales, arriba de la provincia, estamos hablando de que ahora estamos estimando un poco más de 21 quintales, pero como viene el asunto, si no llueve, lamentablemente esto va a seguir. Estamos hablando de un rinde de 20 quintales en una provincia que era muy importante para la producción de trigo.